Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de hacer un bodegón sencillo, un dibujo a lápiz, donde vamos a tratar de utilizar figuras geométricas para que el dibujo se sea más fácil. Vamos a tratar de hacer un círculo y luego hacemos un círculo un poco más pequeño y esta es la forma que nos va a ayudar a hacer una especie de pera. Primero esto no se repinta, se hace suave, es apenas el bosquejo que vamos a hacer. Ahora aquí vamos a hacer una especie de manzana. Ustedes ven, es una figura geométrica casi circular, solo que se le alarga un poquito aquí, como digamos en la cola, la parte de abajo. Digamos que esas son las figuras básicas que vamos a trabajar y también vamos a hacer una especie de naranja. Para hacer esta naranja ustedes pueden trazar un círculo completo, pero lo parten a la mitad y luego aquí ustedes trazan esta curva. Es como un gajo de naranja. Lo sacamos aquí. Entonces, aquí podemos borrar esta parte. Para que se vea un poquito. Como está adelante, ella va a tomar y va a borrar la parte que hay de atrás. Ella va siempre a tapar lo que está atrás. Entonces, vamos a borrar las partes que nos vamos a necesitar. Aquí tenemos las figuras básicas con las que vamos a trabajar. Esto va a ser un pedazo de naranja partido, para que se vea un poquito más claro. La pera y la manzana. Entonces, lo que vamos a empezar hacer es una sombra básica. Por favor, ustedes acopan su lápiz y tratan de que les quede lo más pareja posible la sombra. Es suavemente. Ustedes no necesitan repintar. Todo eso se va agerrando suavemente. Además de que todos los errores se pueden reparar, digamos así, después de que la sombra esté suave. Esto es una sombra básica que vamos a utilizar. Lo más parejito es esto. Con la ayuda del algodón, ustedes pues son en forma circular, tratando de que la sombra quede un poco más pareja, más armoniosa. Pero como necesitamos que se vean con algo de volumen, vamos a empezar con esta, la pera. Ya rescatamos un poquito el borde, y empezamos a hacer una sombra un poquito más fuerte, digamos en esta parte, los cuellos, asombran, porque esta va a dar un volumen. Y necesitamos que creen que tengan un poquito de volumen, con respecto del resto de la figura. Además, la sombra viene de otra posición. Si la sombra está aquí, en el lado con el labio tiene la luz volvemos y lo vamos a poner al bolso de forma circular para que ayude con la sombra en esta parte de la pera como el tallo como la parte que tiene la pera que se pega largo como repintamos cada vez que sombramos un poquito con el langodon debemos repintar algunas partes porque ellas tienden a perderse cuando se van a limpiar si necesitamos mas sombra pues la aplicamos y esto lo que va a hacer es para que se agrega una volumen y las partes ya las están un poquito más fuertes y damos una sombra como en el sentido del volumen que tiene aquella es la forma por ejemplo la forma es redondeada y por eso le doy ese estilo de sombra ya y lo vamos enriqueciendo nuestra figura de pera estas sombras tienen que ser de un paciente uno para trabajar y así mismo se hará el resultado si se es paciente y cuidadoso pues va a mejorar mucho la cosa a esto le agregamos unos puntitos para que aparezca mas ya una pera de esta manera como la textura de la pera se crea de esta manera y tambien hacemos unas manchitas unas manchitas que tienen unas manchitas que a veces tienen unas peras a veces que son verdes o paquetitos dependiendo de la pera como este esto ayudaría a darle una forma muy sagrada ahora vamos con la manzana empezamos a trabajar lo mismo vamos a trabajar tratando de que nos quede la parte de la manzana y vamos haciendolo el volumen la sombra en el mismo lado que la pera porque se supone que desde el lado contrario viene la luz es la que nos crea las brillos, las sombras muchas gracias la Anyway la instrucción La Sombra Con un borrador suavemente podemos dar un poquito de brillo, donde vemos que hay un brillo, la luz afecta aquí esta parte de la manzana, entonces le hacemos un brillo suave y delicado, en algunas partes el brillo es el que le damos volumen, lo mismo pasa aquí con la pera, le damos un brillo, donde uno mas o menos cree o golpea la luz, ahora vamos a hacer la parte de esta naranja, recuerden que es un ejercicio básico, no es, cada quien puede mejorarlo, con mas tiempo y dedicación, pero digamos es como la forma de afrontar este dibujo, de la manera mas sencilla y fácil, entonces aquí le dejaríamos una parte, que sería una parte blanca que tiene la naranja, cuando tiene la naranja partida, tiene una parte blanca como una pulpa, blanca, y aquí iría mas o menos en el centro, otra parte blanca, por eso no la repito mucho, hago las divisiones, mas o menos aquí en la mitad, en la mitad, trazamos estas divisiones, para poder trabajar la parte blanca, estas divisiones son dobles, y acá se curvean un poco, se van completando, recuerden que no se debe repuntar, siempre suave, para que cualquier error, sea fácil de arreglar, y aquí vemos como la parte de adentro de nuestra naranja, digamos que ahí tenemos una forma de la naranja, pero necesitamos tener un lápiz bien afilado, para que la parte interna, la parte interna tiene unas, que trae el jugo de la naranja, esto tiene una forma como de gotas, vamos a hacerlas de esta manera, también la hizo como una, muy parecida a una escama de pescado, vamos llenando, 225pa, 155g, 156g, 156, Gracias por ver el video. 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 Gracias.